¿Qué es Víctor Almanza? Bueno, yo feliz, encantado de verte. Teníamos un tiempecito que no nos veíamos. Y todo bien, gracias a Dios. Todo positivo, marchando bien. ¿Cómo estás trabajando? ¿Qué es la línea tuya en sí? ¿Cuál es tu verdadera línea musical? Bueno, yo en realidad, yo canto bachata, pero yo me considero un artista que no tiene límites. Yo puedo hacer salsa, puedo hacer reggaetón, bolero, lo que sea. O sea, yo me considero una persona versátil. Una persona versátil que hace diferentes tipos de género. Exacto. Pero, ¿cuál es tu fuerte? La bachata. Ahora mismo es la bachata. Ahora mismo es la bachata. ¿A qué se debe que es la bachata? ¿Cuál es tu patrón de seguir de ese tipo de música? Bueno, en realidad, a mí desde pequeño me gustaba siempre la bachata. Siempre he escuchado bachata en mi casa. Mi papá tenía, cuando eran casete, tenía los casetes de Llovera, Anthony Santos y esa gente. Y esos eran los artistas que él escuchaba. Y yo me acostumbré a esa música. Y bueno, pues me gustó y desde pequeño ha sido una... Ha trabajado la bachata. Exacto. ¿Tú sientes que la bachata tiene un buen momento ahora? En saber, independientemente de cómo estás Romeo, ¿cómo tú ves la bachata ahora? Bueno, en realidad, ahora mismo creo que no es el mejor momento de la bachata. Honestamente hablando. Puesto que han surgido ciertas cantidades de artistas nuevos que son, digamos, de la rama urbana, de la música urbana. Que, siendo sincero, están rompiendo. ¿Me entiendes? Y sé que dan más fuerte ahora mismo, conectando más con el público. Pero eso no me quita la motivación ni tampoco. De seguir. Exacto, el deseo de seguir. Dicen que no hay una generación nueva de bachata. O sea, dicen que ahí siguen lo mismo, lo mismo. O sea, tú sigues viendo un Joe Evera, tú sigues viendo un Zacarías, un Frank Reyes, un Romeo. O sea, no veo una nueva generación, Víctor. Bueno, yo creo que en realidad hay una nueva generación. Lo que pasa es que pienso que todavía no se ha dado a conocer. Pero habemos mucho talento nuevo en la bachata. Yo conozco unos cuantos de aquí, de Washington Heights, que son bien duros y tienen muy buenas canciones y muy buenas producciones. Pero, como tú mismo dices, se ven la misma cara. Quizá la gente no brinda el apoyo suficiente para que esas nuevas caras surjan. Y creo que por eso quizá es que todavía no se ven los otros, pero esperamos en Dios que... Que trabaje ese público. Exacto. Hay una canción que se llama, te dejaré de llamar, que tiene muchos views. Aguasol y Sereno. Aguasol y Sereno. Exacto. ¿Cuántos views tiene en YouTube? Esa tiene 377 mil. 377 mil, eso es mucho view, Víctor. Sí, son muchos. ¿Cómo trabajaste en la canción? Bueno, en realidad, cuando yo lancé el tema, yo invertí un dinerito, hice un ahorrito cuando estuve grabando y eso. Y poniendo un ching aquí, un ching allí, invertí en Colombia, hice unas cuantas inversiones por Facebook, por Instagram, también en YouTube, anuncios. Y gracias a Dios pude alcanzar eso. Pa' que también unas cuantas páginas musicales para promocionar el tema. Tú mismo me ayudaste con un canal que tú tenías desde el boxeo y eso. Y creo que todos esos factores ayudaron a ese tema. ¿Sendiste apoyo del público de esa canción? Claro, mi señor. Mucho apoyo. Muchas personas te hablaban sobre el tema. Claro. Sí, porque yo veía, me acuerdo que veía a las personas que comentaban de diferentes países, decían, ¿de dónde es la canción? Principalmente de Venezuela y de Colombia. ¿De Colombia te apoyaron mucho? Mucho. ¿Mucho más que allá en el Javier? En cierta parte. ¿En cierta parte? Compartían más la música y eso. Pero no quiero decir con eso que tampoco a República Dominicana me apoyaron. Sí, me apoyaron mucha gente y mucha gente compartió mi tema. ¿Y ese fue el tema que tú entiendes que te dio tu primer lanzamiento? O sea, ahí fue que tú saliste. Sí, ese fue mi lanzamiento. Ese fue mi excepción. ¿Tú no has pensado en hacer una producción? Estoy pensando en eso. Le estoy trabajando, sabe, todo a su debido tiempo. Y creo que con Dios por delante vamos a meter mano con eso. Pero no solo será bachata. Creo que también trataré de hacer otro género, funcionar otro género. A ver con qué salimos. Sí, una pregunta. Si independientemente fuera bachata, ¿qué otro género tú trabajaría? Bueno, me gusta el reggaetón. ¿Tú trae música urbana? Sí, incluso estoy trabajando en reggaetón con Derry también. Tenemos un reggaetón en el Cabelao, como dicen. Muy bueno, por cierto. Y creo que me gustaría también hacer salsa. ¿Sabes? No específicamente un álbum solo de bachata, sino de algo... De música tropical. Tropical. Exacto. Esa es la palabra. He visto que tú tienes muchas actividades de apoyo. O sea, de actividades importantes de Nueva York que yo he visto y en tus redes sociales las sigo. Y has tenido un apoyo en ese sentido aquí en Nueva York. Que poca persona, yo he visto que la han tenido, de verdad, la sinceridad te lo digo. O sea, mi persona ya tiene un tiempo aquí en Nueva York. No lo he visto en eventos de esa magnitud donde tú has estado. Bueno, yo pienso que eso ha sido gracias al mismo apoyo que estuvimos hablando del tema, de mi primera canción, de mi lanzamiento. Puesto que a través de ella, muchas personas me contactaron, me invitaron a diferentes tipos de actividades y eso. Y creo que se lo bebo a esa canción. El hecho de que hoy en día yo formara parte de todo ese tipo de actividades. Gracias a Dios participé en la Gran Parada Dominicana del Bronx, en el desfile Duartiano, también. Parada Dominicana de Brooklyn, Parada Dominicana de New Jersey. Estuve en una actividad de Univision. Se llamaba Ciencia y Familia, Univision. También una actividad de Profondo. Tuviste muchas picadas. Ay, mira, yo tuve un tiempo que yo duré más o menos tres meses, que eso era sábado y domingo, sábado y domingo, pizado, que para New Jersey, que para Juncker, que para Queens. Y un ajetreo bien chévere. Eso cuando se ama la música se disfruta. Ay, muchachos. Sin duda. Ahora viene de nuevo la Parada de Runes. Vamos a estar ahí. Y vamos a estar ahí con Dios delante. Estarás ahí presente y más que este año estará dedicada a la Provincia de Duarte. Sí. Todos los años yo hacen el Festival Duartiano, que es de la Provincia de Duarte. Ok. Eso va en conjunto con la Parada también. El Festival se celebra dos días o tres días antes de la Parada, creo que, y después entonces se hace lo que es la Parada Dominicana de Runes. ¿Cuál es el tema que tú estás trabajando ahora, Víctor? Ahora mismo estoy trabajando mi segundo corte de promoción, se llama NVIDIA y CELOS. Es otra bachata también urbana, muy buena. Le invito a todos que las escuchen. Ya no ha salido todavía. Sí, no, ya la lanzamos. Ya la lanzamos. Así que, abajo en la descripción pueden escuchar, pueden darle el link a la bachata, estará ahí disponible. ¿Estás pensando en hacer un video? Sí, tenemos planes de video. Sí, porque la primera no le hiciste video. No, solo un video de lyrics. Eso fue todo. Pero, sí, estoy pensando en hacer el video porque se ve más bonito, más presentado. Llega más a la persona. Llega más a la persona. Exacto. O sea, y eso ayuda mucho, tú sabes, en la imagen, en la visualización. Eso es lo importante de hacer trabajos. Por ejemplo, en Nueva York, que ayuda un poquito más en la imagen. Eso ayuda a la sección un poquito más limpia. Sí, ayuda. Entonces, tu tema que estarás promocionando, aparte de eso, ¿qué otros proyectos tienes para el futuro? También tengo para el futuro, como te dije anteriormente, lanzar otro tipo de género también, tropicales. ¿Ha pensado, o sea, tiene planeado trabajar con otras personas? También he tenido, gracias a Dios, he tenido una cuanta invitación a colaboraciones. Están pendientes, tenemos una colaboración de él y yo pendientes también con un artista bien grande, bien famoso. Pero me reservo el nombre, ¿sabes? No, no, y por cuestiones de privacidad. No, no, es mejor, es bueno, porque después no claren en los planes. Sí, eso es así. Y cuando yo venga con un artista que vas a colaborar, vas a darle también más calor también en promoción. Sí, creo, todavía no tenemos definido qué tipo de género vamos a hacer, porque él hace reggaetón, yo hago bachata, entonces no sé si iremos a hacer una fusión o qué, pero tenemos planes, que es lo importante y estamos en contacto. Y a diferencia de otras personas, que son esos Francisco y han venido a trabajar, músico duano, ¿has llegado a escenarios que poco han llegado? Eh, ¿cómo así? Explícate, explícame bien, explícame bien. Claro, te digo en sentido, que tú has dicho, has estado en escenarios muy importantes aquí en Nueva York. Gracias. O sea, siendo un franco macorizano, te lo pregunto, si hay escenario con lo que tú has ido que no ha llegado un franco macorizano. Bueno, no sé decirte específicamente, porque digamos que yo no soy del tipo de persona que ando mirando la carrera y las cosas de los demás. Solo me enfoco en lo que tiene que ver con Víctor Almanza y lo que es propio, lo que es mío, ¿me entiendes? Y eso que es tu trabajo. Exacto, yo sé de mi trabajo, pero como te puedo decir también, quizá han llegado y no me he dado cuenta. Y sería bueno que más exponentes de la música, tanto urbana como tropical, genotropical de San Francisco de Amacoriz, se desarrollen y puedan llegar a diferentes plataformas. ¿Cómo vas a trabajar allá en San Francisco? ¿San Francisco? Hay planes, pero no tengo, digamos, una fecha exacta, un tiempo exacto. Específico. Específico, exacto. Le vas a dar calor a... ¿Pero está en planes darle calor a esa plataforma? Claro que sí, completamente. Bueno, Víctor, creo que fue una entrevista muy productiva. Creo que el muchacho tiene una buena dicción y ha explicado muy bien su proyecto. Y creo que cuando una persona sabe lo que quiere, puede llegar lejos y decir, Víctor es un ejemplo de eso. Y te aburrimos todos los éxitos, te aburrimos en tu casa y te apoyaremos siempre y así será. Dile a las redes sociales y los números de contacto. Bueno, me pueden seguir en todas mis redes sociales como Víctor Almanzar, Facebook, Instagram, YouTube, Víctor Almanzar. También mi número de contacto, 347-319-4398. Y cualquier cosa, con Génesis también, me mandan los chelitos y me los entrega. Para diciembre pueden llamarme. Para diciembre. Víctor, mil gracias. Ya tú sabes, como siempre, apoyando a nuestros personales fan de San Francisco. Que ese es el objetivo de Trennó. Amén. Eso es así. Muchas gracias a ti por la oportunidad y gracias por sacar un poco de tu tiempo para dedicármelo a mí. Sí, gracias. Eso es así. Bueno. Bye.